¡Muy buenas a todos chuchicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. En fin, en el último capítulo, en el 4, después de ese estalcamiento, que todavía no se ha resuelto, por cierto, pensaba que sí, pero no, no se ha resuelto aún. En la que Ino está siendo stalkeada y obviamente ha estado demostrado que le gusta hacer tijeras. La vamos a dar en plan de, bueno, una chica. Está claro que quiere hacer tijeras, pero bueno, su fan de ella, de Ochikore, pues es esta muchacha de su escuela. Dice, ¿sois idols? Y dice, sí, y dice, ah, soy fan western, ahí ya está. Pero que conste que ahí no le gustan las tijeras. Pero bueno, en fin. Se metió el tijerazo duro. Perdón. Bueno, pues eso, Obe, Obo, Emo, casi, Emo se une a nuestro grupo de idols, lo cual también va a stalkear a Ino porque le quiere también meter tijeras, obviamente, le gusta a Ino, está demostrado al 100%. Y nada, y pues fue eso, el capítulo, la primera parte, la segunda parte se centró en que Emo aparece en la cama de Ino. Joder, eso también es que me cago en la hostia. Y que básicamente, ¿cómo decirlo? Dicen, es culpa de Ino, fúnenla. No, mentira. Bueno, fue eso y después fue la sesión de fotos de bikini que pobrecita Rocco Senpai y Mayu-chan. Mayu era, ¿no? Sí, no, Hayu. Hayu, pobrecitas, que no tiene... A y B, solo digo eso. Pobrecitas. Pero bueno, en fin. A y B. Y luego viene Emo y... Perdón, ¿sí Emo? Joder, no me sé su nombre, ¿vale? Sí, Emo. Como viene Emo y tiene pues C y se sienten oprimidas las demás, en plan de... ¡Sí! 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 Y siento el rato y yo en plan de... Vale, tranquilas. Pobrecitas, de verdad. No tienen traumas ahí. Porque recordemos que una es mayor, Rocco-chan es mayor y bueno, Hayu pues puede crecer, pero Rocco-chan es menor, pobrecita. Lo que le toca vivir a la pobre, la verdad. Pero bueno, en fin, a la vida, ¿qué queréis que os diga? No soy mujer para entender eso, pero bueno, vale. Pobrecitas, de verdad. Pera, pera. Pobrecitas. Pero bueno, fue ese el capítulo. Al final pues vemos a Nino en versión erótica, a Aino con sus opais eróticas, luego a... Aemo súper linda y luego, bueno, a ver, todas están lindas. Lo que pasa es que el pobre Hayu y el pobre Rocco-chan son planitas. Y nada, básicamente al final se dieron fotos todas. Fue súper linda, tengo en disco las fotos por si queréis verlas. No pienso ponerlas aquí, pero bueno. Bueno, en fin. Se me olvidó. Ah, sí. Pues fue solo el capítulo y ya está. No hubo nada más. No tuve nada más que eso. Y nada, vamos a ver el capítulo número 5. Que tengo que ponerlo, que me olvidé de ponerlo. Pero bueno. En fin. El capítulo número 5. A ver, ¿cómo se llama? Sightly Stalker. Ho-Ho-Chan muestra la sobrecubierta del CD completa de FreeTotDart. El nuevo proyecto de Ho-Ho trajo a Kino y otros que abrieron sus ojos en el trabajo fue Pensemos en carteles juntos. Después de prueba y error, Ho-Ho lo hizo a FreeTotDart que complete su firma, que firmaron todos los CDs. Además, si el CD no se vende, la FreeTot se disolverá inmediatamente. ¡No manches! Yo compro el disco. Compro 20 unidades. Me hago a lo de Cham Jam igualito ahí. Soy Maina. ¡Bum! ¿Cómo Erico Chang compra 20 unidades? Pues yo me hago lo mismo. Hago lo mismo. No tengo problemas. Todo por ellas, para que subvivan. Soy capaz. Que no os quepa duda que soy capaz de hacerlo, ¿vale? Que no os quepa duda. Pero bueno, en fin. Vemos aquí a Toa saliendo de sus habitaciones. ¡Joder, Nino! Más erótica no puede salir de las camas. Me cago en mis muertos. Rocco-Chan, entiendo. Luego ya Ino, pues bueno. Ya se ha visto que siempre duerme así. Emo, pues la primera vez que lo vemos. Rocco, pues ya sí he dicho. Y Nino... ¡Joder, Nino! Por poco te me vienes en sujetador y ya nos pones cachondos a todos, la verdad. Pero está lindo, ¿eh? Que cance. Bueno, eh... ¿Ino-Chan está en el baño? ¡No! ¡Ino! Te va a hacer la piolación, nuestra querida Emo-Chan. Te va a hacer un glu-glu-glu ahí abajo. Bueno, aquí está cocinando Emo. ¡Oh! ¡Oh! Ya no tienes que cocinar tú sola. ¡Bien! Vais a hacer cositos en la cocina. Emo, Ino. Guiño, guiño. Esa va a ser la firma de Hayu. No, Hayu, por favor, no. Ya sé que eres... Ya sé que eras de una banda. Quería ser una artista musical, pero... No creo que funcionen las cosas así. La verdad. Creo que no funcionan las cosas así. Vamos, mi opinión. No me hagáis mucho caso, la verdad. Pero bueno, aquí cada uno firma como dé la gana. Cada uno firma como les salga de los quintamas. Como si pones P y ya está. No hay más. Pero bueno, eso lo digo, ¿vale? Yo lo digo. Yo aquí no quiero... En fin. Paso. ¿Entendéis, vale? No pienso rayarme más. Que, por cierto, está bien, ¿no? Es rara, pero está bien la firma. Y Rocco-chan está apoyada en las Opais de Nino. Joder, qué suerte tiene, ¿no? Rocco-chan. Yo también quiero ser la mía en la infancia de Nino. Rocco, Broccoli... Perdón. En fin, vamos a ver avance. Si es que lo encuentro, claro. Que por cierto está la foto, a ver si sale. Ahí está la foto. Esa es una de las fotos que están lindas. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Joder, a ver. Vale, ahora. ¡Vamos a ver! Por cierto, me encanta Emo, que tiene hasta los ojos, corazóncito, que me recuerda a Misaka. A Misaka. Perdón, a Misaki. Con los ojos estrellados, así. Y en este caso es Idol. Me encanta. Está súper linda, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Pero, en fin. Acabáis de ver lo que acabo de ver yo, ¿no? Vale. En fin, en el siguiente capítulo de Hachikobre de Fruittatato. ¡Habla Nina! Vale, vemos todos como han visto la habitación. Se van corriendo en plan de... ¡Hoho! Ha dicho... ¡Cede! ¿Cómo? ¡Bum! ¡Goku fast! Fruittat le dio la bienvenida a una nueva miembro. No baja el volumen, pero me la suda. Eh, bueno, aquí está impactada Ino. Nino, Roko... Está... Y ahora todo está más animado. Haya está llorando. ¿Qué ha pasado? Está nerviosa. Emo dice... ¡Hoho! Ahora que... Bueno, perdón. Va a aparecer algo a Hoho, pero bueno. Ahora que la portada de CD está terminada... ¿Y vamos a crear autógrafos? Obviamente. Como todo Idol. Mira, la que mona pareja hace. Roko se va a poner celoso. Yo os lo digo. Nino abrazando a Roko. Uy, uy. Empieza la... Joder, justo paro. No sé si se me ocurrirá uno bueno. Sí, se te ocurrirá, Ayu. Perdón, Nemo. Que estoy viendo tu pelo aquí, creo. Y aquí está una stalker. Bueno, aquí está la amiga stalker. Joder. No sé si me ocurrirá uno bueno. Cantando que dice que... Desde que las vio, Cantaki es el idol. Capítulo número 6... Perdón, 5. ¿Será una acosadora? ¿Veis? Mira la que linda parece. ¿Será una acosadora? ¿Será la nueva miembro de Ochi Kogore? Ya me fliparía. Bueno, que a Ino le gustaría que fuera una stalker. Le daría igual a Ino. A Ino, mientras tijere, Ino es feliz. No pasa nada. Eso está demostrado. En fin. Así que veremos qué va a suceder el lunes con el capítulo. Así que nada más. Aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.